¡Bienvenidos de nuevo a Enxrouders! Tú no tienes nada nuevo realmente, ¿no? Escudo mágico básico Pero parece un anillo, ¿esto es un escudo? Supongo que podemos probar 4, harinas de hueso 6, carbón vegetal Claro, metal aquí tengo 0 Pero un poco más de carbón Voy a probar el hacha Hace un poco más de daño Tampoco mucho, porque creo que eran 18 el otro Lo que no sé es si consume menos estamina Quiero ampliación de mochila, tío Eso quiero ¿De qué hablabais? ¿Estabéis juntos hablando de mí? Ah, tengo 5 hechos Pondré la mitad igualmente, 16 a quemarse allí A convertirse en esto Vale, quitamos carbón Pondré este por lo pronto ¿Harina de hueso? Tengo 6 Tengo 2 Para hacer más necesito huesos ¿Y qué más? Huesos, vale Pilla... Vamos a pillarnos por unos cuantos Dividir montón Dividir montón 8 huesos Ok, vamos a craftear el escudo este Que yo no sé cómo va a ser esto Esto tiene pinta de ser... Raro Looking good Irá... O sea, este anillo es mucho más gordo que el otro Hombre, es mejor ¿Cómo se usa? Se usa solo Es que pone que es mágico, pero no sé Anda Qué guapo Usted ya ves, eh Lo que pasa es que también os digo Teniendo este arma No sé Tampoco lo voy a usar mucho Pero bueno, tenemos la mejora ya hecha Vale, pues... A ver, diario ¿Qué diferencia hay? ¿Dorado tiene pinta de ser para la mejora y eso? ¿Azul? A ver Sí, dorado para la mejora ¡Ah! Carpintería Otro notas Vamos a pillar al otro Ojo, dos más Está... Vaya Un kilómetro Vamos al lío Ah, bueno, es verdad Claro, no he hecho con esta señora el secadero El tendedero Lo cual... Mmm... Claro, esto nos debe desbloquear cosas Unidito Diez troncos y seis de cuerda Cuerda Esta aquí, ¿no? Dividir montón Dividir montón Dividir montón Y madera Diez Dividir montón Debería hacer la casa también, en verdad, eh Lo pondré aquí En pausa Crear Ah... Dos recetas Piel secada Quitamos Uno de piel Y tres de sal Claro, sal tengo ocho Me da para hacer dos Únicamente Voy a esperar que son solo dos minutos Esto, dame los dos de piel seca Mochila pequeña encazadora Vámonos ¿Cuánto? 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 Mochila pequeña Ah, son cuatro de piel, tío Necesito más sal La sal no sé de dónde la saco realmente Voy a desbloquear aquel de allí Dios, deleteado Vale Están aquí fuertes ¿Aquí habrá sal? Estaría guay que hubiese sal por aquí Ok Es como una casa, ¿no? Podría ver sal Hostia, el cuadro de... Pumba Tengo ganas de ver esas pelis con la niña, tío Ahora que uno es muy pequeña Para ver la tele en general Esto sube más, eh Hostia, el doble salto No, no Uf Ah Ok Madera Madera, eh Nada más Ojo A ver Arco legendario 12, 1, 2, 50 7 de pot Hostia Nivel 3, nivel 4 Tiene que ser mejor el mío, eh Dispara más rápido Pero el resto Hace daño mágico del velo tal O sea, a ver, a ver Vamos a probarlo Pero... Tengo dudas Ahí abajo te mueres, ¿no? Ese suelo es el que te mata insosamente No mola ¿Se mejora con runas? Sí, ya lo sé De hecho, creo que lo he mejorado Solo te suele... Ah, igual este acepta más de un punto de mejora Claro, puede ser Por eso es mejor, realmente Vale, no está en este pueblo el carpintero Está Vaya Me ha quedé tremenda casa, eh Ve esta Nivel 5, tú ¡Uy! Que susto, venga Cuando abro una carne de lobo Estaba crudo Estaba crudo Me cago en la hostia Estoy envenenado, tú Ahí, ahí Olvido Una venda Arañas level 5 Me he envenenado O es lo que tenía de antes Pierdo vida por el veneno Pero la recupero por el anillo, creo No había nada más aquí abajo El doble salto, la verdad, que está bastante top Está bastante, bastante top el doble salto Sí, la verdad Maza estrella de metal 17 No, no, no Es que, tío, es que la que tengo yo del boss es tan, tan top La verdad Que claro Escuchaba que era sal Agua Huerda Mora seca Ok ¿Qué habrá dentro, tío? Hacen daño aquí Claro, recupero la vida tan rápido que da igual Pero hacen bastante más daño Ok Parche de piel Ese jarrón Me da piel, ¿sabes? Ganzúa ¿He roto un libro de lore? Let's go El lore va pringados Tal Alquitrán en la letrina Vale Las habitaciones No parece haber mucha cosa en esta casa, la verdad Unos clavos Vamos a Quitar eso Más piel Un par de piel seca también estaría bien que me disen del tirón, la verdad Varita Crepitante Sigamos en busca del carpintero No hay montura Pues ahora que lo dices no O sea Igual sí, pero no Mierda, mierda, mierda Me la palmo Madre tú Y eso te mata demasiado rápido A ver Debería estar aquí arriba, ¿no? Detrás de esto Va a estar abajo Si está abajo Adiós luz No No Otra vez No he perdido nada A ver Eso es lo de antes A ver Llega bastante cosa Es que claro Eh Aunque ahora Lo de antes ha desaparecido ¿O no? No, está aquí Espera ¿Pero este es el de antes? Es el de ahora, ¿no? Ah, coño Que está aquí ¿Qué dices? Hostias Vale Salvado Vámonos Habrá que ir por atrás Y dar la vuelta Por... Ah, no Habrá que trasladar El edificio este, ¿no? Realmente, claro Aquí puede haber enemigos Entiendo O cofres o algo Uy, esto de metal Le puedo hacer daño Nivel 7 Me acaba de quitar todo ese daño Madre A ver Hostia, no tengo el arma Hostia, no tengo el arma No tengo el arma No tengo el arma Jijito K Fuerte Pazan el nivel 7 Cuidado ¿Nos ha muerto? Joder Yo he matado al otro ¿Dónde? Aquí Me voy a dejar que el anillo no es de vida, yo creo Aunque creo que me tomaré uno de estos Para pillar un poco más de vida máxima Es decir que vamos a una zona Bastante más potente, ¿no? Espera un momento, esto es para Uh, ¿qué hay aquí? Amenazas cercanas ¿Aquí es donde está el carpintero? No, no O sí Pues igual, sí Es aquí Nosotros tanqueamos ¿Qué? ¿Aquí es? ¿Aquí es? No paro de salir Joder No, está arriba el perro Quita, quita No puedo Ahí va No sé que hay aquí, pero hay mucha Aquí hay mucha movida No, bueno, supongo que sí Hay que ir para arriba Lo cual no sé si podré ir por aquí ¿Dónde estoy? ¿Parkour? El doble salto lo carga el diablo Tiene pinta de que no Joder Ojo No, ¿qué haces? Madre Uy Yo creo que así se... Hostia, típicaos ¡Hala! Madre mía Hasta abajo del todo Vale, por aquí yo creo que no se puede pasar Hay que dar la vuelta por detrás Cámara ancestral Tenemos que meternos ahí, ¿creéis? Vale, hay muchos menos que antes Es verdad Pero sigue habiendo Hostia, ¿qué es eso, tú? No me jodas Ah, está arriba porque esto sube luego Hostia, pero... Se han perdido la llama, pero escúchame Pero este sitio Tremenda fumada de sitio ¿Dónde te has metido, carpintero, cabrón? Ah, vale, espérate No sé si... Lo acabo de esconder más Pues bueno, vale Me da hostia, ¿eh? Uh, uno de fuego lo mata El de fuego tiene buena pinta, la verdad, ¿eh? Núcleo del velo tenemos que pillar Vamos a tirar... El alquitrán ¿Dónde está este? ¿Qué le he visto? Carpintero, cabrón ¿Dónde te has metido? Rastrero rudimentario en herrero Quiero decir, ¿no parece el carpintero? ¿Aquí es por donde he entrado? Sí Banco más 32 en carpintero No, he entrado por... Ah, sí Ah, es toda la parte donde estaba todo lo de antes, ¿no? Vale Hacer un TP a base Hay que pillar sal, ¿eh? Ahora, después del carpintero iremos a por la sal A ver Eso lo guardamos Esto lo pondría aquí también Y la carne y tal Me lo guardo Esto lo reciclaremos Lo voy a cocinar En un segundo Kate Hawthorne ¡Oh, mirad lo que pequeño es! Pues he parado de los demás Te van a hablar de ti Cuando no mides Refugio ¿Quieres refugio? Vale Puente Ha entrado mis notas Sí, sí, me encuentro Se dan los mejores Aunque mi tía No está de acuerdo Por supuesto Tiene una firma Con el puente Vamos a empezar central Vale No, página Todo te van dando como misiones y ubicaciones Que está bien, pero Horno de cerámica Piedra, trozo de arcilla Arcilla no tengo ni uno Ojo Cofre mágico pequeño Camas Mesas Entonces decoración, ¿no? Comodidad Hoguera ¡Oh, qué guapa la chimenea esta! Silla Banco ¡Una bañera! Es decorativo, mierda Pensaba que podría Ah, sí Aumenta la duración de la ventaja inactiva Deja tener cosas chetas este Ojo, mira De madera O sea, de piedra Puertas secretas Qué guapo Habría que hacer el horno de cerámica Pero no tengo arcilla Arcilla no sé dónde Se habrá que dar, no sé Vamos a pillar sal Sal Es aquí A donde llegaremos Desde aquí A ir para allá Pilla esta mina Tengo lo del agua Tiene pinta de estar Ahí debajo Aquí hemos estado Sí, aquí hemos estado Tío ¿Esto me da la arcilla o algo? Porque es que aquí es donde me da Pero tampoco tenemos pala No sé cómo se pilla la arcilla Con pico La arcilla con pico Puede ser Bueno, claro Le das al suelo, ¿no? Si es verdad Podría ser ¿Este camino? No creo, ¿no? Bloqueo Del camino de tierra Esto yo creo que es para Ponerlo de nuevo, ¿no? ¿Para qué es esto? No sé para qué es el bloqueo Del camino de tierra Está para allí What the fuck Doble salto Top ¿Cómo subo allá? Está para allá Este ha sido buena compra ¿Esto qué es? Sílex Sí, ¿no? Y ahora de sílex Para allí Para allí Pero creo que no Hay que ir por aquí Está en el vero La mina de sal No me gusta Como suena eso Runas Lore Cofre Arco largo a distancia Claro Aquí es por donde Entras Quizá Otro cofre Maza magistral Ok Claro, el tema está Esto hace bastante menos daño Al ser level 5 ¿Dónde está la sal? Pero voy a tomar Una cosa de estas Vale, no ha cambiado El tiempo Perfecto ¿Qué es esto? Pero en teoría Esto es la mina de sal ¿No? Ah, no ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah Amigo Bastante sal Debo decir No veo nada Estaría bien aquí poder Ni toda limaña Descansar Y no perder Más De esto Coge rapidito Varita de aprendiz Vale, pido mucha sal Suficiente para irme Voy a ir de momento Haremos la mochila Además que a poco tiempo Tenemos que pirarnos No sé por dónde Pero hay que pirarse Dos minutos Ojo Hay que salir de aquí Porque Minas de sal Eggerton Ahí es donde está La pared buena Hay que aprender A salir de aquí No sé por dónde Minuto 20 Me cago en su madre Más sal No me jodas Voy a palmar No voy a saber Por dónde Volver a pillar Mi loot Eso baja más Tío, para ahí no va a ser Márchete ya Claro Sí No es lo que intento Habrá que venir Con toda la calva del mundo Lo se va a meter Más abajo Perfecto 37 segundos No salimos Ni de coña O igual sí 18 segundos 18 segundos No Allá arriba estaba Ojo Mierda Fuck Qué complicado Hay que bajar Desde ahí Yo creo Por ahí Hemos muerto En aquellas escaleras Pero para salir De allí No tengo claro Para ver Voy por la escalera Madre mía Madre mía Dorme de aquí Hostia Ha venido otro Por la espalda No me he dado cuenta Tremendo eso Cómo entro Ahí salgo de ahí Tiene que haber un camino Para bajar bien Desde aquí Quizá No sé yo Vale Si llegas aquí arriba Puedes quedarte Pues vamos a bajar Tranquilamente Hasta nuestro loot Sin saltos raros Ni movidas Que podamos volver A subir siempre ¿Vale? Hay aquí Mucho 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 Notas Vale Fácil Fácil Estábamos al lado Realmente Sigo sin saber Cómo se supone Que tienes que salir tú De aquí Pero vaya Joder Esta zona También va Pocha De FPS Es pocha O sea Es que es un Stutter Tan raro Vale Por aquí Estaría bien Que hubiese aquí Un TP O algo Pero No sé Ahí desde luego Algo parece haber Pero Luego para volver Me voy a ir Voy a hacer la mochila Envuelta A ver Me quieren decir cosas Mi cofre de equipo Necesito para reciclar Material Ah Que le traiga más cosas ¿Y tú qué te pasa? Carpintero rescatado Vale El mortero Está en su torre En profundidades del Cardo solitario Vale Y a ti ¿Qué te pasa? Más cosas perdidas Te van mandando Como de misión en misión Para que vayas a buscar Diferentes movidas Vale A ver ¿Puedo hacer más piel? Supongo Aunque aquí no creo Que tenga encima nada ¿No? Voy a poner aquí La sal Supongo Y pondré otros Dos de piel Dividir montón Dividir montón Dividir montón Dividir montón Fuck Dividir montón Se viene mochila A ver señora cazadora Necesitamos ¿Qué? La tela Vale Y cuerda Ok Mejor el arco Podemos mejorar el arco Sí en verdad Lo que no sé es cuántos niveles Puedo subirlo Porque Uh Cinco Puede estar bien Hasta primero Mochila pequeña Crear Al craftear Algo debería de quitarse De la Sección de marcado Digamos Mochila Pum Una fila más O sea a ver Está bien ¿Vale? Es un 33% más Pero como que Hostia De haber otros dos tiers De mochila Probablemente опредepräsido Lo que Pum Sí Por Esa Como que A Tod Moi Tod 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 Tod